Recordó cuando se dio de baja los radares que operaban en varios puntos de la ciudad, indicando que la recaudación por multas de exceso de velocidad beneficiaba a un consorcio. De manera muy especial podríamos resaltar lo que fue la baja de radares a través de un contrato nocivo, un contrato totalmente economicista a favor de un consorcio jurídico. Y habíamos recordado, recordado básicamente un tema que es fundamental, que si ese contrato se hubiera mantenido con este consorcio privado durante 12 años, eso hubiera significado un valor de más de 1.700 millones de dólares a favor de una empresa privada. Dentro de su gestión está el caso Grúas, mismo que en 18 días se cumple el proceso indagatorio, en donde se entregarán detalles sobre el avance de la misma. Estamos a 18 días de que concluya la etapa de instrucción fiscal, va a concluir luego de ese tiempo y vamos a tener nosotros una decisión de parte de Fiscalía General del Estado en torno a tomar la decisión por parte del fiscal de la causa en hechos de que a lo mejor existan los dictámenes acusatorios o dictámenes absolutorios. Luego de aquello, a los medios de comunicación tengo que decirles, vamos a dar y vamos a ofrecer una rueda de prensa para dar a conocer todos los detalles. Además, se refirió sobre la denuncia a un consorcio jurídico que llamaba a quienes han cometido una infracción de tránsito teniendo información de manera privilegiada a Cota. Les recuerdo que este no es el primer caso que se ha develado. Recuerden ustedes, hubo un caso muy grave de un consorcio jurídico que lo que hacía era llamar telefónicamente o a través de mensajes mediante WhatsApp a los ciudadanos y les ofrecía resolver situaciones de impugnaciones a costos y a valores económicos recibiendo esa información de manera privilegiada. Sobre la separación de funcionarios, que sin ningún sustento jurídico desaparecían multas, ahora enfrentan un proceso penal, señala. Además, se los desvinculó de sus cargos. Una denuncia que fue también muy importante en la que se pudo desmantelar un grupo de funcionarios que estaban haciendo de las suyas, borrando multas sin los sustentos judiciales pertinentes. Esos empleados fueron retirados, fueron cesados y están enfrentando un proceso penal. Para Academia TV Noticias informó Andrés Campo Verde.